Buenas, 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 buenas gente de Doblemente Food Hoy les traigo el cuarto capítulo de Food a lo pobre Hay una mala noticia para los seguidores argentinos Vendí el equipo, quiero avanzar en el equipo Quiero tener un equipo más competitivo Y lo hemos vendido Como pueden observar llegamos como hasta 240 mil monedas Por el equipo que teníamos Habían unos jugadores muy altos Tenían un precio bastante alto Con relación al precio que lo compramos Entonces por eso llegamos a 230 mil monedas Y con esas monedas nos hicimos un nuevo equipo Es un equipo muy híbrido diría yo En el que vamos a tener delanteros Que tienen cartas SIF Hasta cartas de oro Oro normal Y hay una liga Que no es usada comúnmente Que es la de Portugal Vamos a tener jugadores de Portugal Del Oporto Tenemos a Tercega en el arco Tenemos a Semedo Untiti Y Nacho Iff en la defensa Con Alestelles Del Oporto Este es el Iff de Alestelles Tenemos a Casemiro A Tenemos a Fernandinho A Tenemos también a Pereira Un buen jugador en el medio campo Tenemos a Boubacar Que es una completa bestia La carta dice Que es MCO o C-A-M Pero yo lo pongo de delantero centro Le cambié la posición Y me va De una manera exquisita Y tenemos también Por otra parte A Shupomotin Espero que lo haya pronunciado bien Y jugamos con el 4-1-2-1-2 Que es la mejor formación Que va en este FIFA 18 En la banca Tenemos jugadores prestados Que nos han salido En esos sobres De préstamo Que nos ha hecho Electronic Arts Y tenemos A Martial Que es Un bello jugador Ingame Vamos con el primer partido Nos toca contra La Tocata Ya empezamos a encontrar Nos rivales De 100 de Química Acá llega Mané En 8 minutos Y nos mete este Golazo Señores Yo quedé con la boca abierta Cuando vi este gol De Mané Yo dije Creo que vamos a empezar A perder Pero no El equipo Subió arriba Oigan que subió arriba Se animó Y a Bobo Acar Se estrenó Con su primer gol Para empatar este partido El 1-1 Hizo la Dibala Más La famosa La famosa Celebración De Pablo Dibala Acá Dibala Se la hace para atrás Pero no ¿Qué es esto señores? ¿Qué es este gol Que estamos haciendo? Aquí nos ayuda FIFA Con este gol De a Bob Acar Y para que no quepa Ninguna duda De que fue gol Tenemos Esta hermosa tecnología Que nos presenta Al juego Pero acá La repetición A Bob Acar Le pega Le pega malísimo Pero la mete El defensa Y es el 2-1 Acá con Gabriel Jesús Se la filtramos A Bob Acar Como les digo Es un buen delantero Con cazador Con el estilo Químico de cazador Y Así vamos Con el 3-1 Pensando Que este rival Nos iba a ganar Pero Estamos arriba En el marcador Nos combinamos Muy bien Con la Bob Acar Y Gabriel Jesús Pero no La roba el defensa La roba otra vez Gabriel Jesús Y Chupo Motín Se estrena Con el 1-4 A favor De Double Men's Contra la tocata Aquí que pasa Decide irse Ni siquiera le da estar Simplemente Apaga la consola Y Nos sale Aquel mensaje Que mucha gente Quiere ver Cuando juega FUT Champions Tu rival Se ha desconectado Y así conseguimos Nuestros primeros Tres puntos De esta división Vamos con El segundo partido Es una Premier Diría que yo Muy barata Muy decente Todavía Apenas Está empezando En el juego Acá Por la banda izquierda Se la toca Chupo Motín Gabriel Jesús Saca un derechazo Abajo Doble cuadro Y es el 1-0 En 40 minutos Este partido Estaba siendo Difícil Porque no encontraba Una clara ocasión De gol Pero ahí Metemos el 1-0 Acá se me dio Se va al ataque Se la pone a Gabriel Jesús Y es el 2-0 Le da estar Y que que Gabriel Jesús Le manda Un corazoncito Pero no Simplemente Iba a hacer cambios Y acá nos combinamos Gabriel Jesús Martel Que había entrado Gabriel Jesús Que hace Para un lado Y para el otro Y define abajo Y es el 3-0 Este Gabriel Jesús Señores Es un jugador Muy 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 chetado Que en la vida real No juega De esta manera Como juega En nuestras consolas Y en FIFA 18 Así conseguimos Nuestros Otros Tres puntos Y ya tenemos 6 Vamos por el título De esta edición Acá nos da contra Un rival Colombiano Otra Otra pere De Mierlik Me enrede ahí Un poco Y como siempre O como la mayoría De veces Nuestros rivales Con equipo De Premier Acá nos combinamos Con a Bobakar Saca un derechazo Abajo Es un delantero Letal Si usted le sabe Pegar Si usted sabe Finir Este Negro Este negro sabroso Les va a meter Todos los goles Acá se combina Chupo Matin A Bobakar La pared Siempre Y Chupo Matin Mete el 2 a 0 En 17 minutos Y Ya estaríamos diciendo Estaríamos pensando Nuestro rival Se va a ir Pero no fue así Acá con Fabregas Saca un izquierdazo Abajo Pero nuestro defensa La mete En propia puerta Y es el 2 a 1 Pensamos que nuestro rival Nos iba a empatar Pero no Fernandinho Se va Como un delantero Espera Espera A Danilo Pereira Que hace Gol Ahí fue con ayuda Del portero Pero es el 3 a 1 Contra colombianos Que tiene Uniforme amarillo Y escudo amarillo Ama Colombia Este Rival Acá Gabriel Jesús Para un lado Y para el otro Con Abogacar Gabriel Jesús Se queda solo Y saca el derechazo Abajo Definido Doble cuadro Es el 4 a 1 Le decimos No te escucho No te escucho Acá un tiro de esquina Para nuestro rival Ericen Cobra Pero que hace Le queda El rebote Ahí Lo deja Ter Stegen Y es el 2 a 4 Por un momento Me llegué a asustar Pero Chupo Motín Se la deja Abogacar Abogacar Hace para atrás El R1 Se la deja Gabriel Jesús Y es el 5 a 2 A favor de Double Mente Foot Y acá le decimos No te escucho No te escucho Acá Morata Se va Una corredera Otra vez Ter Stegen Deja el rebote Pero Ter Stegen Por favor Se lo deja Ahí a William Servito Y es el 3 a 4 Y acá En los 87 Nos mete El 5 a 4 Pero que dice No mantuve el balón Y como niño Rata Hice tiempo Los dos minutos Que faltaban Y es así Que llegamos A nuestra Tercera victoria De esta División Y acá que pasó Otro retraso Mental Lo siento Lo siento Estoy pero retrasado Mental Últimamente No grabé otra vez El partido Y así tenemos 12 puntos Porque también Lo gané Pero lo gané Por goleada Menos mal Porque si no Este video Sería larguísimo Acá A Bob Acá Con Chupamotín Y acá metemos El 1 a 0 En la bombonera En la temida Bombonera Con Gabriel Jesús Metemos el 2 a 0 En 15 minutos Le estamos diciendo Hasta lo mandamos A callar Porque nos estaba Haciendo jugaditas Como diciendo Yo te voy a ganar Y acá Kane Un Izquierdazo abajo Mete el 2 a 1 Y dije Para que lo callé Creo Que me van a mandar A callar a mí Pero no Gabriel Jesús Saca otro Derechazo Otro derechazo Más de Gabriel Jesús Cuántos goles Tiene Gabriel Jesús En el FIFA 18 señores Otro más 4 a 1 En 37 minutos Celebración de Rata Acá le hacemos Un penal Lo cobra Disco Arriba Imposible De atacar Para Ter Stegen 12 a 4 En 45 minutos Un grandísimo partido Estábamos Haciendo acá Y empezando el partido Se va por la derecha Se mea Gabriel Jesús Le dice Llámame Es el 5 a 2 Y acá con Aboubacar Le hacemos Este bonito golazo Que golazo De Aboubacar Es el 6 a 2 Decimos Y miramos Para el cielo Y queremos Otra vaselina Así de Aboubacar Aboubacar Este Futbolista Que este año En Champions La rompió La repetición Lo deja solo Gabriel Jesús Con el arquero Y Aboubacar Una bonita Vaselina Un globito Como lo quiera llamar 6 a 2 6 a 2 Y nuestro rival Y así conseguimos En esa serie Que nos están mandando Unos goles Exquisitos Hay gente Que hace unos goles Totalmente Irreales Totalmente Estilo Juego De fútbol De fútbol De play O de xbox Hasta la vista Señores Hasta la vista Serios vivos De doblemente Put No olviden Darle like A nuestros videos Ver todos los videos Del canal Suscribirse Activen la campanita Para que estén ahí Activos con nuestro canal Comenten Critiquen Queremos que ustedes Sean muy activos Con doblemente Put Arrivederci